Afirmó Mimisa que tras este apoyo, que expuso públicamente con el candidato a consejero Daniel Ollarzo, entre otros, se reconoce el amplio liderazgo de Carolina Goych, y también que le plantearon algunos requerimientos, como su respaldo a la creación del Museo Antártico Interactivo, que anunció Bachelet, pero que se diluyó en el gobierno de Piñera. Expresó que tras este apoyo a la candidatura de Carolina Goych, hay ex dirigentes estudiantiles y ex autoridades. A mí me representan absolutamente las prácticas que ha tenido Carolina Goych en la política, me representa su honestidad, me representa su gestión, me representa su trabajo. Por lo tanto, entendiendo el gran parangón que pueda tener Carolina Goych dentro de la política, abriendo los espacios, haciendo que la gente pueda participar en la política, nosotros hoy día no venimos a poner a su disposición. Andro Mimisa declinó pronunciarse si la elección de diputados apoyará a Domingo Rubilar, de su partido, el PPD, o a Juan Morano, de la democracia cristiana. Solo comentó que trabajarán para que se logre el mayor parlamento para Bachelet, para los cambios sustanciales que necesita el país. Lo agradezco y lo recibo con mucho entusiasmo. Esta es una campaña, tal cual como ha sido siempre mi trabajo, que busca ser lo más amplia, lo más representativa, lo más inclusiva de los actores regionales. Y cómo no va a ser un gusto recibir además el entusiasmo de jóvenes que se han atrevido a estar en política, que se han atrevido a enfrentar una elección y que tienen ganas de trabajar por la región. Sobre declaraciones del ex ministro Belisario Velasco, quien reconoció que la posición mayoritaria de la democracia cristiana fue apoyar el golpe militar, Carolina Goych repitió que no se puede cambiar la historia, y que hoy día, después de ver lo que significaron el golpe y la dictadura, nadie pensó que se iban a atropellar de esa manera los derechos humanos. Y que hoy es importante cómo cuidamos la democracia, para que no se llegue a un quiebre institucional y que, sumado al perdón, también hay reparaciones.